Diversos estudios concluyen que si los niños de 0 a 5 años desarrollan conocimientos numéricos, tendrán más probabilidades de éxito académico en el futuro. A continuación, Luciana de la Fuente nos explica la importancia de este tema. A través del juego y de un adecuado vínculo afectivo es posible incorporar las matemáticas en el aprendizaje de los niños desde 0 hasta los 5 años. Así lo afirmó Luciana de la Fuente, fundadora presidenta del Centro de Educación Temprana Color in Dreams, en una entrevista para el programa Despierta América de Univisión. Primero tenemos que entender que las matemáticas son una herramienta para entender el mundo. Todos estamos rodeados de matemáticas, formas, colores, tiempo, espacio. Entonces el niño tiene que ubicarse en ese tiempo y en ese espacio para entender las matemáticas. Por eso es importante la parte del vínculo, como dije, para que el padre pueda desarrollar a través del juego ese vínculo con el niño. El niño entienda las matemáticas como un juego y entienda que está haciendo algo que le guste. Para Luciana de la Fuente, una buena manera de familiarizar a los niños con los conceptos matemáticos es involucrándolos en actividades cotidianas que realicen con sus padres o por sí mismos. Por ejemplo, en el tema de contar. Nosotros podemos contar cuando estamos en el supermercado las mandarinas que ponemos en la bolsa, las manzanas que ponemos en la bolsa, cuando subimos las escaleras, cuántas subimos, cuántas bajamos. En el tema de las formas, las formas que nos rodean, la forma del círculo, la forma del cuadrado, la forma del rectángulo. Luego también el tema de las posiciones, adentro, afuera, a través, al lado, para que el niño se ubique en el espacio donde está y lo pueda manejar bien. El tiempo, las rutinas inclusive también forman parte de las matemáticas. Me levanto, me baño, me lavo los dientes, luego como, duermo. Es parte de la vida. En el aprendizaje progresivo de los primeros años intervienen también otros factores como la buena alimentación, que permitirá que los paquetes modulares que conforman el cerebro del niño se integren de manera adecuada. El niño nace, como lo comenté en el otro programa, con diferentes paquetes modulares en su cerebro, que se tienen que conectar entre sí para poder brillar. Estamos hablando del paquete de las matemáticas, del lenguaje, de la ciencia, de la psicomotricidad, del socio-afectivo, que es muy importante. Luego tenemos que tener condiciones óptimas para el aprendizaje. Tiene que ver esto la alimentación, para que sea equilibrada y el niño pueda desarrollarse. ¡Gracias!